Hola, soy Juan Francisco Raffo, gimnasta chileno. Les quiero contar que yo me sumé al desafío. Justo ahora me acabo de cocinar un plato saludable antes de irme a entrenar. Y por lo tanto ya soy parte de la revolución come sano de YUM. Quiero desafiar a todos los deportistas Team Chile a que se sumen a esta revolución.